A pesar que el Papa Francisco es argentino, no ha visitado su país después de haber sido nombrado como sumo pontífice. Sin embargo, turistas argentinos pudieron verlo de cerca en Colombia. Nosotros ya habíamos programado estas vacaciones acá en Colombia, que no lo conocíamos, y nos llamó la alegría de saber que justo el día que nosotros íbamos a estar en Cartagena, nos íbamos a encontrar con Francisco, que era el Papa argentino, y que bueno, nos llenó el alma de alegría también, para poder que podamos combinar esta estadía y nada menos viendo al Papa. El señor Osorio dio su apreciación del mensaje que el Santo Padre trajo a Colombia. Y él anda por el mundo tratando de que se cuiden a los ancianos, que se les preste más atención, que los chicos con el tema de la droga, que en todo el mundo es un caos y que realmente está afectando a mucha juventud. Y bueno, y el mensaje de paz, de paz para todos y nada menos con el país vecino que ustedes tienen, que el tema de Venezuela, que bueno, es triste. Agregó que desconoce el porqué el sumo pontífice no ha ido a Argentina, pero podría obedecer quizá asuntos políticos.